¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ven buena! ¡Choca! ¡Aquí llega Shuri! ¡Esa pelirroja te vuelve loquito! No me vuelve loco, es solo que me parece... ¡Hola, Ida! ¡Molas mucho! Esa rubita me cae de lujo, y creo que le gustas. ¿Quién está a favor de darle el papel a Joe? Va a ser muy guay, ya lo verás. ¿Por qué aguantan a Elena esas tontas? ¡Tienes una voz preciosa, princesa! ¿Quién es ese? Es Caspar, mi mascota mágica. ¡Vaya, qué chulada! ¿Y cuándo pensabas contárnoslo? A nadie le importa tu bonita voz. Alguien puede oírmelo En medio de este caos Que solo estoy en la batalla No siempre puedes hacerte invisible y huir de todo. Créeme, sé de lo que hablo. Hay veces en la vida en las que merece la pena brillar. Vuelve en la escuela más salvaje en el mundo. ¿Por qué hay estos agujeros? Parece que están buscando algo. ¿Tienes algo que ver en esto? Ya falta poco para mi salida a escena. Ni se te ocurra abrir el pico. ¿Chitón? ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.